Es la primera vez que se hace esta exposición, han elegido Valencia y hacerla en el Ateneo Mercantil. La verdad es que a los niños les encanta, es una colección de muñequitos que se reparten seis series y aquí los hemos intentado concentrar todos para que puedan venir a ver cada una de las escenas de la serie que tienen por internet, de las revistas, de todo el merchandising al final que ha salido de la serie. Y bueno, está distribuido todo, aquí tenemos por ejemplo todas las colecciones, las seis colecciones ordenadas por parejas, enumeradas, tenemos las escenas como Kaboom City, tenemos el desierto, tenemos cómo se crean esos super things, en la parte de atrás, que es el pasillo que está diferenciado de entrada y salida por el tema de las medidas de COVID, tenemos todos los carteles con la historia de cómo se crearon estos muñecos, cómo han evolucionado y bueno, al final está siendo todo un éxito. No quiero que se escape, sí jefe, tengo que avisar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!